Dale tu hermoso like al video y suscríbete si te gustaría conocer a Sol y Luna de Fine Eyes at Freddy's en Brockhaven, bienvenidos chicos a otro nuevo video mas de esta serie, en el que vamos a buscar a Sol y Luna en Brockhaven, y lo haremos en la pizzeria de Fine Eyes at Freddy's con Bonnie, ahora mismo estoy en Monty Wolf de Brockhaven con Bonnie, ya que como recordaran terminamos venciendo y derrotando a el Montgomery Gator malvado, pero ya que vencimos a Monty, tendremos que buscar a los demás animatrónicos para vencerlos, pero los demás animatrónicos se han vuelto malvados, así que Bonnie y yo, caminamos con dirección a la salida de Monty Wolf con la intención de buscar a estos dos animatrónicos, por lo que tendríamos que buscar el Die Car donde se encuentran estos malvados personajes, por ahora creo que estamos yendo por el lugar correcto, ya que estamos pasando por el cartel de señal donde está eso, y bueno seguimos recorriendo todos los pasillos de la pizzeria, hasta que en un momento de ese recorrido nos decía que este era el Die Car donde estaban Son Drop y Munderup, Sol y Luna, así que, en ese momento tendríamos que pasar la puerta, y cuando lo oísmos, vimos como todo se alumbraba el lugar donde estaban estos personajes, habían muchos carteles y anuncios de sus caramelos por las paredes, y una estatua enorme de San, sin duda este lugar era el Diker de Son y Munderup, pero, en ese mismo momento en el que llegue, empezaron a parpadear y apagarse las luces de ese lugar, pero que estaba pasando, ¿Acaso este era un error de la electricidad? No le tomé como algo muy raro, pero en ese mismo instante me iba dando cuenta de que detrás de una de las ventanas de la zona de juegos, estaba algo moviéndose, una figura humanoide, alta y larga se estaba moviendo por todos los juegos del Diker de la Gudería, en ese mismo instante no puede notar lo que era esa figura, ni porque se empezó a mover justo cuando se oscureció todo, ¿ustedes saben que es esa figura? Comenta si lo sabes y suscríbete al canal para que podamos llegar a los 500 mil suscriptores, y también puedes apoyarme con tu like si te gustan estas historias, luego de que esa figura se esté moviendo mucho, empecé a creer que se estaba acercando a mi, y me estaba empezando a dar mucho miedo, no puede ser, realmente en ese momento si se estaba acercando mucho, y pensé que me iba a atacar, hasta que luego de ese momento tan aterrador, las luces se volvieron a prender, y tan pronto regresó la electricidad esa figura maligna y malvada se escondió para que no la pudiera, y no la alcance a ver a tiempo, así que me quede con esa intriga, también podía ver como Bonnie se estaba sintiendo muy asustado, parecía ser que el Tamcoo sabía que era esa cosa, o tal vez si, bueno. De todas formas tenemos que ir a investigar y a encontrar a los animatrónicos on drop y monderup, así que para no arriesgarnos tanto y poder defendernos, Bonnie y yo cogimos unas armas, en mi casa yo cogí una explosión láser, y por lo que sexto Bonnie había decidido llevar su guitarra como un arma para poder defendernos, ahora solo nos faltaba buscar la entrada de la zona de juegos de el Daycar para buscar a los animatrónicos, después de eso empecé a asustarme más por esa figura extraña que había aparecido en medio de la zona de juegos y casi que nos intentó atacar, tal vez puede ser que siga ahí en la zona de juegos, o puede que solo aparezca cuando se oscurezca la zona de juegos, lo que me dio aún más miedo, pero, es ahí en ese instante cuando llegamos a la entrada de la zona de juegos, así que, lo que hicimos Bonnie y yo fue pasar la puerta para buscar a ese animatrónico. Y en ese instante fue cuando en la misma zona de juegos de el Daycar, pudimos ver a Sonderup, escalando por los toboganes y el puete de los juegos, sin duda era el mismo Sonderup amarillo y aterrador, lo podíamos notar por su sonrisa atemorizante, aunque luego de que lo viéramos por bastante tiempo balanceando por los juegos, nos dimos cuenta de que él no se había fijado de que nos habíamos infiltrado por aquí, estábamos cerca de la piscina de pelotas. Así que podríamos estar a salvo por un momento, solo que su cara espantosa era muy inquietante, e incluso más desde lo que lo sexto por alguna razón, aún así que teníamos que buscar un plan para atacarlo por sorpresa y deterlo, será que tiene una debilidad. Pero en ese momento recordé que a Sonderup no le gustaba que apagáramos la luz, y eso hacía que sea invulnerable y no nos atacaría por lo que podríamos vencerlo, entonces en ese momento sexto un interruptor de luz para apagar la luz del Daycar, y cuando me acerqué a él con Sonic, fue cuando Sonderup se dio cuenta que estábamos aquí, y mientras se colombiaba por los toboganes, empezó a enojarse mucho, y quiso atacarnos, por lo que nos empezó a perseguir a Bonnie y Andy, no podíamos bajar la guardia, era hora de correr, no podíamos dejar que Sonderup nos atrape, tengo mucho miedo, luego vimos como Sonderup se estaba acercando mucho a nosotros, nos estaba a punto de alcanzar, en ese momento supe que estábamos en serios problemas, y sabía que Bonnie también tenía miedo, esto es demasiado, no sé qué hacer, aunque cuando intente entrar a por un tobogán y casi escapábamos por aquí, Sonderup logró alcanzar a Glamrock Bonnie, y se trepó encima de él agarrándose de para enfrentarse a Bonnie, como podía ser posible esto, Bonnie parecía ser más grande, pero Sonderup lo estaba atacando desde su cabeza con más fuerza, no sé qué hacer, como lo puedo ayudar, esto es increíblemente aterrador, aún así tengo que hacer algo para ayudarlo, no puedo quedarme de brazos cruzados sin ayudar a mi amigo, así que recordé que tenía una blaster láser y empecé a darle con eso a Sonderup, y si, si le estaba haciendo efecto, llegó un momento en el que soltó a Bonnie y pudo liberarse, entonces empezamos a darle con todo en conjunto, yo para aturdirlo un momento, y Bonnie le daba con la guitarra. Estábamos haciendo un buen trabajo, casi lo logramos ya falta poco, hasta que lo logramos liberarnos de Sonderup por un momento, vimos que algo muy raro le estaba sucediendo a su cuerpo, algo más estaba surgiendo de él, no podíamos bajar la guardia. Teníamos que correr a agarrar las luces, así que con la mayor velocidad, corrimos hasta la oficina de control y lo logramos, apagamos las luces del Daker. Pero en ese momento no sabía que era lo que nos esperaba, cuando regresamos a ver a Sonderup, es que ya no estaba en su lugar donde lo dejamos, y solo quedó su máscara como si se hubiese quitado de la cara. Esto me empezó a dar mucho miedo, y es cuando empezó a sonar un sonido muy raro, y una voz muy escalofriando viniendo de algún lugar del Daker, además en ese momento, Bonnie también estaba asustado, sabíamos que algo estaba acercándose, y cuando Goldie en mi nada, apareció otro personaje, era demasiado aterrador, todo estaba oscuro, y sobre todo, daba mucho miedo la voz de Mundrop, que me estaba diciendo que era un niño malo, pero que está pasando aquí, esto es demasiado, el personaje que me estaba observando de antes. Era Mundrop, pero daba más miedo, pero porque tiene esa apariencia, que le pasó a su máscara, porque de la nada apareció y que me está diciendo, ya es hora de dormir. Como puede ser que esté castigado, tengo mucho miedo, este Mundrop me parece algo muy aterrador, y pasó algo inesperado, él se alejó, pero quería perseguirme, y que le pasó a Sandrop a caso le habrá pasado algo. Tenemos que escondernos, tendré que usar la linterna aquí. Todo está muy oscuro, y esa cosa me está persiguiendo, luego sexto como de la misma manera, Mundrop se estaba volviendo loco, y nos estaba adcando, debemos de buscar una forma de vencerlo. Pero realmente es muy espantoso, porque está hablando sobre la limpieza. Al parecer me quiere castigar por ensuciar algo, pero que habrá pasado. Tenemos que correr, esa cosa está loca, no puede ser, ahora está atacando a Bonnie, pobre Bonnie ya está muy herido, literalmente Mundrop es más rápido, de pronto, volví a escuchar a Sandrop, y lo sexto a aparecer junto a Sandrop, pero ahora él junto con Mundrop daban mucho miedo, intenté dispararle a Mundrop con mi blaster de láser, pero no le hacía efecto a Mundrop, y ahora el único que podía enfrentarlos era Bonnie, era una batalla super épica, pero parece ser que Ponio estaba siendo vencido por estos animatrónicos, aunque yo en ese momento sexto como estaban encima de de una planta de energía, tengo que hacer algo, rápido, vamos vamos.